Hola a todos, bienvenidos al canal de Didi Yo soy Karen y hoy os voy a enseñar un tutorial ¿Qué haces? Un vídeo ¿Y por qué haces un vídeo si este es mi canal? Ya, pero es que como llevas un mes sin subir vídeos, alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Ya, pero es que fueron fiestas Y... Y me puse mala Y... Y... Vale, vale, a ver Pues, hago un vídeo, venga Bueno, yo no me fío mucho de ti, o sea que me quedo aquí Vale Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi Y hoy os traigo un tutorial de maquillaje Y por lo que veo, hoy lo haré acompañada Así que, ¡dentro vídeo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si queréis dejarme alguna sugerencia para otro video, me lo podéis dejar en los comentarios. Y también quiero aprovechar para deciros que me podéis seguir, ¿por dónde? Por Facebook, Instagram y Twitter. Os dejaré todos los enlaces en la cajita de información. Nosotras desde aquí os mandamos un beso gigantesco a todos donde quiera que estéis. Y yo se los dedico a mis amigos. Bueno, pues nada, como siempre nos vemos, hasta el próximo video. Bueno, Karen, venga va a desmaquillarse. Vale. Oye, chicos, si queréis verme en otros videos, decirlo en los comentarios.